Muy buenas tardes a todos, queridos Radio Escucha, donde nos están sintonizando el 89.5 FM, ya saben, Radio Universidad. Este es su programa de Peludos al Aire en sintonía por los que no tienen voz. Soy su amiga Diamar y les recuerdo las páginas, bueno, del programa es en Facebook, Peludos al Aire en sintonía por los que no tienen voz. Es bien largote, yo sé. Entonces, pues si le ponen arroba Peludos al Aire Laguna también les aparece y esa es la página o el contacto. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo. Estamos transmitiendo también a través de la página de Facebook. Hay por si los que nos están viendo ahí también. Y les recuerdo 711-0064 es la línea en cabina por si nos quieren echar una llamadita. Pues fíjense, tantas cosas han pasado en estos días que la verdad ya no sé ni por dónde empezar. Ya es así como me doy por vencida. Ahorita, bueno, el tema del día de hoy yo lo había pensado diferente. Había pensado lo que era lo de elefantes, hablar de elefantes porque acaba de ser el domingo pasado el Día Mundial del Elefante. Y pues bueno, conocemos la historia de ellos, cómo han sido todavía masacrados por sus colmillos de marfil, cómo han sido enjaulados y el trato que en ciertos zoológicos se les sigue dando. Entonces, por eso y aparte porque es una especie, una criatura que comparte con nosotros algo bien significativo y es del reino animal el único que tiene ese síndrome como lo tiene el humano. Pero en otra ocasión hablaremos un poquito de eso porque quise este día hablar de un tema que realmente está causando mucha euforia en los últimos meses, que son las dietas BARF. Entonces, vamos a hablar hoy un poquito de lo que son estas dietas para empezar a, pues tratar de investigar porque realmente es un tema un poquito complejo, no hay suficiente información y vamos a ir descubriendo un poquito el por qué no hay suficiente información. Sin embargo, bueno, para los siguientes programas se van a preparar porque no nada más es lo de las dietas. Ahorita les voy a explicar por qué de último momento decidí este tema y no el elefantúquis, que los elefantúquis se me hace también algo muy importante, sobre todo porque hay mucha protectores de animales que siguen luchando por no tenerlos en jaulas y por evitar pues que se siga comercializando con esta especie tan linda. Pero realmente en redes sociales ahorita sigue la euforia, bueno no la euforia, sigue habiendo tanto caso de maltrato. Digo, acaba de pasar el lunes lo de este Cirilo, no sé cómo se llama, el cuate este de la condesa que se sorprendió maltratando a un perrito que estaba bajo su entrenamiento. Desgraciadamente, bueno, a pesar de que lo tomaron en video y todo y llamaron a las unidades y lo trasladaron a la agencia del Ministerio Público y en la delegación Huautamuc, pues desgraciadamente no procedió, él quedó libre el martes a las 8 de la noche, aproximadamente o en la noche, la verdad ni tengo así, ya no sé, estoy confundiendo los horarios, pero él quedó libre el martes, pues este, liberado de responsabilidad o del delito de maltrato animal, porque el dueño, ¿qué creen? No acudió a presentar la denuncia. La denuncia se presentó por parte de las personas que lo vieron, pero el dueño ya no fue a presentar su, pues sí, o sea, su denuncia como propietario del CAN, aparte se tenía que hacer o esperar las evaluaciones del perrito y como él dijo no, entonces pues este fulano salió. Ahora no es por parte de las autoridades el que este hecho queda impune, sino por parte del dueño que no le dio seguimiento y miren, es bien triste, la verdad es algo que siempre les he invitado a la denuncia, realmente las cosas jamás van a cambiar, nunca van a cambiar, si seguimos en nuestra zona de confort, si seguimos pensando que otras personas lo van a hacer y nosotros no, y si seguimos en la creencia del para qué o por qué, si no hace nada. Obviamente la autoridad no va a hacer nada si nosotros no impulsamos a que haga las cosas, entonces fíjense, este fue el entrenador, vamos a hablar con, vamos a invitar más adelante algún de los que andan, este, que tienen el servicio de entrenamiento, porque también eso es bien riesgoso, no es la primera vez que pasa esto y aquí en la Comerca Lagunera, específico en lo que fue Gómez Palacio, Coahuila, hace tiempo hubo un caso donde el perrito murió. Porque el entrenador dejó un perrito de esos que son chiquititos, chiquititos, no recuerdo la raza, pero los tamaños chiquito pequeño, o sea una raza pequeña, en lo que es la caminadora, una caminadora y el perrito se ahorcó en ella. Después de eso recordemos al husky que está perdido porque su dueña lo deja con esta persona, que aparte es veterinario, entre comillas, porque realmente no es veterinario, pero él se dedica a aplicar, operar como tantos que hay en Gómez, Lerdo, Torreón y zonas aledañas señores. Entonces, ella tiene que viajar y lo deja en pensión, fíjense nada más, ya como entrenador hubo un accidente donde mató un perrito, después lo dejan en pensión y resulta que el husky se sale o se lo roban porque él inventó miles de cosas y hasta la fecha sigue perdido porque después no procede, no hace nada y la autoridad, ahí sí, mire, quién sabe dónde andará. Son dos casos de la misma persona y todavía los que faltan, ahí estoy por nombrar. Entonces, los próximos programas se van a dedicar precisamente a hablar sobre lo que son los hoteles, porque aquí ya abundan hoteles y pues falta ver si están regulados. No es fácil ser un entrenador, no es fácil ser un paseador de perros, no es fácil tener un hotel, ni un spa, ni ninguno, ninguno de los servicios que se presten animales. Se debe de tener personal capacitado, un área específica, un área de confort, un área de cuidados. Y dudo que la mayoría de los que están aquí con hoteles, spa y todo lo demás, cuente con ello. Entonces, bueno, vamos a estar preparando una serie de programas para que ustedes tomen en cuenta esta situación en el momento de encargar a sus pequeños. Hace tiempo, no recuerdo el lugar, pero pasó una situación similar. La chica viaja, les voy a subir de hecho ese ahí a la página de peludos para que lo vean. Deja su perrito en una pensión, en un hotel y se lo entregan envuelto como si fuera así en cinta y ahí le entregan su molotito de su perrito muerto. Entonces, sí hay que checar, hay que estar investigando en manos de quien, siempre les he dicho, chequen todo, hasta los veterinarios. No, no es justo que se digan veterinarios sin serlos y sabemos que aquí están muy apapachados por la autoridad, porque la autoridad tanto estatal como municipal sabe y no hace nada. Está el ejemplo muy claro de esta veterinaria que fue denunciada por maltrato animal y el veterinario, bueno, pseudo veterinario porque ni siquiera está titulado o con cédula, no procedió. Fueron a clausurarle y la autoridad le permitió que siguieran funciones, aun cuando sabe que está usurpando una profesión, aun cuando sabe que es un delincuente, sigue funcionando y como él, muchos, muchos que se dicen, incluso protectores de animales que tienen veterinarias y no son veterinarios. Entonces, siempre les he dicho, chequen, no al título, pero en las recetas, ahí viene, tiene que venir la cédula profesional. Por lo regular, los veterinarios, o sea, no hay bronca cuando les dices, oye, ¿qué onda con tu cédula? Enséñamela y la tienen, porque es necesaria para trabajar y porque es necesaria para darnos una certeza de que nuestro animalito está en buenas manos. Fíjense bien, si a veces, siendo veterinarios, las negligencias que hay, imagínense al no ser. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien. Y esos temas van a ser a futuro. Entonces, pues bueno, el tema del día de hoy, por si tienen una llamadita o algo, 711-0064 es el teléfono en cabina, ¿y qué creen? Pues las dietas, ¿alguien las ha escuchado? O sea, ¿han escuchado eso de, híjole, la dieta bar? Porque yo lo he visto últimamente muchísimo en redes sociales, sobre todo en grupos en lo que es la comarca lagunera, Torreón Gómez Lerdo, que comprende el estado de Coahuila y de Durango, ¿verdad? Eso de, ¡ay! Este, innovación, una alimentación sana para tu mascota, y pregunta, infórmate, este, y cosas así. Me di a la tarea de investigar, porque realmente expertos en el tema no hay como certificados, vamos a así decirlo, porque no hay sobre una certificación sobre nutriólogos caninos o nutriólogos de animales que prevean o tengan una especialidad en esta dieta. Y tengo aquí mi hojita, porque lo estuve sacando, a los que están en Facebook se lo voy a enseñar, porque estuve checando, pues, de dónde surge, quién es el que la crea, de dónde, o sea, las fuentes, y lo voy a, y esto sí lo voy a estar leyendo, porque después no quiero que digan, ¡ay! O sea, dijo que era mal, o dijo, no, 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 no. Las voy a leer de los extractos, bueno, sí, son extractos que se sacaron de tres diferentes, bueno, libros por parte del creador de esta, ¿qué le podemos decir? Dieta, pues, pero es una dieta, pero de este plan alimenticio para animales. Entonces, no nada más en lo que es Durango y Coahuila he escuchado hablar sobre los beneficios de comer productos naturales, sobre todo en la ingesta de huesos, ¿sí? Y yo creo que todo lo que tengamos, o más bien todo lo que queramos adaptar o adoptar para nuestras mascotitas, sí debemos de tener muchísimo cuidado de dónde es la fuente, porque estuve yo checando y jamás en México encontré uno que me dijeron, ¡ah, sí, yo estoy certificado por esta! Si alguien lo tiene, perfecto, y si es de aquí de la Comarca Lagunara, pues, avísenme y lo invitamos. Pero yo no encontré ninguno que tuviera una certificación, y ahorita les voy a explicar por qué estoy enfatizando esto, y no menciono a los veterinarios, porque a mí, los veterinarios, miren, apunto y aparte, y para mí, mis respetos. O sea, con ellos yo ni me meto, porque con los que me han atendido a mis pequeños, miren, me quito el sombrero, porque realmente, sin ellos, o sea, ¡ay! Tantas cosas que hubieran pasado con mis chaparrines. Entonces, no los menciono ahorita, porque más adelante van a entender la situación del veterinario, porque es un poquito relegado en la ideología de la dieta barba. Pero bueno, vamos a darle al grano, y sí, me voy a estar leyendo, ¿eh? La neta sí, porque yo la verdad, miren, para empezar, yo lo leo y lo digo como lo entiendo. Entonces, pues, para no haber errores, ahí, este, mejor lo voy leyendo, ¿verdad? Y fíjense bien, increíble, pero cierto, al parecer, la persona es veterinario, la que crea esta dieta. Y es un australiano que se llama Ian Billinghorst. ¡Ay, un saludo a Angie! ¡Ay, la Manola no vino hoy, por eso no la tengo enfocada! Pero un saludo a la Manola que, pero bueno, nos está viendo, es que está malita y no tiene voz, y me mandó a mí a jalar sola. Entonces, este, hay un saludo a la Manola que le extrañamos muchísimo. Esperemos que el siguiente jueves ya esté por aquí, y que esté escuchando. Un saludo enorme, que se recupere muy pronto, porque si no, la corremos. Ah, no, no es cierto, pero sí, ya recupera, te mandala por mis. Bueno, estábamos con que esta dieta es por un australiano que es Ian Billinghorst, y fue en plan, más bien él como que estuvo investigando, que por qué sus perritos se enfermaban, que por qué esto, que por lo otro. Y dijo, ah, después de años, puede ser que la alimentación que les está dando no esté surtiendo efecto. Entonces, dijo, vamos a implementar una nueva modalidad en la cuestión alimenticia de mis perrunos, a ver si funciona. Y pues, ¿qué creen? Dijo, no, se está pegando, porque está funcionando, y yo creo que les ayuda a la que, a los dientes, y bla, bla. Hizo una serie por, precisamente, la situación de prueba que hizo en sus perrunos. Fíjense, ah, antes de eso, déjenme decirles algo. De los libros que él tiene, que tiene Ian, es, uno es Give Your Dog a Bone, que viene, fíjense nada más del nombre. Dale, dale un hueso a tu perro. O sea, hasta ahí, hasta se me atoró. O sea, hasta ahí, dije, bueno, vamos a esperar los otros libros, ¿no? Cuando llegó el segundo libro, se me atoró más, porque el libro se llama Grow Your Pups with Bones, que significa, haz crecer a tus cacharritos con hueso. Ay, sigo atorada la garganta, pero en fin. Tercer libro, ese ya no me causó tanto conflicto con el nombre, un poquito un conflicto en cuanto a la lectura, pero dije, bueno, no hay bronca, vamos a verlo. El tercero, pues es The Barf, como son las siglas, The Barf Diet. Entonces, es la dieta Barf. Son los tres libros que él tiene, que, bueno, que logra encontrar. Igual, y tiene más, yo la verdad no sé. Pero son los tres libritos. Entonces, bueno, ahí está. Y Barf, ¿qué es lo que significa? Bueno, estas siglas de Barf, porque es B-A-R-F, es, bueno, son las siglas que en inglés significa Biologically Appropriate Drought Food, que viene siendo lo mismo en español, pero acá las siglas cambian. En lugar de ser Barf, en español sería A-C-D-I-A, que viene siendo Alimentación Cruda Biológicamente Apropiada. Eso es lo que significa Barf. Alimentación Cruda Biológicamente Apropiada, porque él dice que biológicamente es lo que necesitan los animales, una alimentación que los nutra y no una alimentación que nada más sirva como fuente de engorda. Y fíjense, esto sí lo voy a leer, porque ya a partir de las siguientes parrafitos, es lo que Ian establece en sus libros o en su metodología o en su enseñanza, porque incluso ha viajado, creo que el año pasado estuvo en Europa, hablando precisamente de lo que son las dietas Barf, y pues fue muy solicitado. Entonces, fíjense, lo voy a leer, porque no la quiero regar, la verdad. Y Ian dice que esta dieta obviamente no se hizo para adelgazar a los animalitos, sino como una forma de alimentar a nuestro perro o gato, porque en un principio la dieta Barf se creó exclusivamente para perros, que eran los animales que tenía Ian. Poco a poco, los adeptos y los seguidores, pues si fueran y modifican, dijeron, pues si pegan un perro, pegan un gato. Y vámonos, es gatos y perros. Entonces, dice, bueno, esta dieta es una forma de alimentar a nuestros animalitos con productos naturales, saludables, crudos o frescos, tal y como nosotros nos alimentamos. Pero, sí, esto es lo que es importante, adaptado a las necesidades nutricionales de los pequeños, con la finalidad de maximizar la salud de ellos, de la longevidad, capacidad reproductiva, y así minimizar la necesidad por intervención de veterinarios. O sea, sí captaron en su último. Así minimizar la necesidad por intervención de veterinarios. Un veterinario diciendo eso. Bueno, probablemente diría, ah, este, pues para que no gastemos tanto y tal, 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 pues vamos a darle y no gasten tanto en veterinarios. Pero, pues no sé, ¿qué pensaría Ian? Según la visión de Ian, lo que es esta dieta, el panorama nutricional ha cambiado poco. O sea, él dice que realmente no se ha evolucionado en la nutrición con los animales. Al contrario, se han incrementado enfermedades como el cáncer, la diabetes, la artritis, enfermedades cardiovasculares, enfermedades inflamatorias intestinales, y también enfermedades autoinmunes, que son las principales que él considera que se han incrementado, entre otras. Ian manifiesta que las dietas artificiales no son lo que nuestros animales domésticos fueron programados para comer durante su largo proceso evolutivo. Hay una cosa que me llama mucho la atención de Ian, y es precisamente esto. Él maneja mucho la evolución de la especie. Y en eso va relacionado a lo siguiente. Él crea, entonces, esta dieta para la que ellos evolucionaron, evolucionaron, o sea, los animales, y que está diseñada para que ellos la ingieran. Una dieta biológicamente apropiada para estos animales, que consiste en comidas crudas, enteras, similares a la que comían sus ancestros salvajes. Sí, o sea, él se especifica ahí, más que nada en los perros. Y dice, bueno, entonces, si ellos tienen que tener una buena nutrición, pues la comida que, o sea, la comida que ingieran tiene que tener un balance y un tipo de ingredientes igual al que los ancestros de estos, que obviamente eran salvajes, pues tenían. ¿Sí? Entonces, los animales deben de comer músculo, pues sí, obviamente, grasas, vísceras, materiales vegetales, y ojo, huesos. Y en una palabra, bueno, todo aquel alimento similar que fueran consumidos por sus ancestros salvajes. Más adelante vamos a hablar un poquito de los ancestros salvajes. A ver, o sea, si aterrizar un poquito la idea, porque este parrafito es lo que le da la fuente, lo que le da la estructura a la dieta barba. Realmente es esto para lo cual fue creada. Porque a raíz de esa alimentación natural y de la alimentación que él está hablando, se supone que vamos a prevenir enfermedades y se supone que van a ser más longevos y todo. Más longevos, perdón, y todo eso. Ahí nos hacen una pregunta y nos dicen que podemos darle cualquier cosa de comida a nuestros perrines y si se les ator... Bueno, si se les ator el hueso, pues ellos dicen que cualquier cosa pueden estar comiendo. Sí, o sea, ellos dicen cualquier cosa pueden comer siempre y cuando esté cruda, porque se supone que es una alimentación cruda biológicamente apropiada para ese perrino o gatín o todo... Bueno, lo que se está refiriendo. Esta dieta, ahí viene también otra parte interesante. Se supone que en esta dieta debe de haber dos tipos, bueno, dos momentos de comida durante el día, uno en la mañana y uno en la tarde para los perritos y en cada momento de comida el 60 o el 80% de esta debe de componerse de huesos carnosos crudos, es decir, pues un huesito con carne, ¿verdad? y músculos de res, aunque dice que, bueno, debe de prevalecer un poquito más la carne, pero a final de cuentas es hueso. El otro 20% o el otro de 20 a 40% tiene que estar consistiendo entre frutas, vegetales crudos, el huevo, las vísceras y los cereales, ¿sí? Recomiendan que la carne que se consuma sea carne magra y con bajo contenido de grasa, esto puede ser pues también el pavo, el pollo, la ternera, entra el cerdo también y lo que son los pescados. Entonces, también, esto ya no lo dice Ian, pero lo que son los seguidores a la dieta o a lo que viene siendo esta tendencia alimenticia, la mayoría de ellos coinciden en que si van a otorgar una dieta bar, tienen que acudir con un especialista en nutrición canina o nutrición de animales, no recomiendan con veterinarios, la mayoría de ellos dice veterinarios no, porque los veterinarios tienen acuerdos y venden croqueta y total, tienen un pensamiento de que la croqueta es mala, 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 los veterinarios no saben, eso son lo que dicen, no Ian, ahí sí aclaró, Ian decía que tenían que tomar en cuenta varios puntos, ahorita los vamos a ver al momento de ingresar a un animalito a la dieta, pero la mayoría de los que han seguido promocionando, propiciando este tipo de dieta no admiten a un veterinario en ella porque piensan que ellos no tienen el conocimiento suficiente y entonces dicen, bueno, se necesita uno que sea especialista en nutrición, pues no sé, ahí sí la verdad cómo lo piensan hacer porque pues aquí se me hace muy difícil que exista uno así, yo la verdad pues no, incluso al rato lo vamos a ver porque Ian está en desacuerdo en este aspecto, él manifiesta que un veterinario es necesario y la verdad yo también totalmente de acuerdo con él. Algo muy significativo de esta dieta es que existen miles, miles de tutoriales en internet, miles de páginas que proporcionan dieta bar o platillos para dieta bar, pero hay algo que tienen que tomar muy en cuenta al momento de si ustedes quieren llevarla a cabo en la vida de sus pequeños. Número uno, esa dieta ustedes la tienen que hacer, o sea, ellos les van a decir cómo, pero lo que son porcentajes y todo lo tienen que hacer ustedes y ustedes tienen que estar como muy atentos al tipo de alimento que le están dando, que sea de buena calidad y sobre todo la proporción, o sea, el porcentaje de cada uno de ellos para que su animalito esté equilibrado al momento de nutrirse, ¿sí? muchos sugieren que hagas en grandes cantidades y congeles, yo la verdad no sé si eso sea lo más apropiado porque recordemos que existe la contaminación de alimentos y pues no sé qué tan prudente sea congelar un, o sea, ya algo preparado, imagínense la revoltura, ¿no? entre el huevo y todo eso o las frutas y congelarlo, no, ellos hablan de preparar todo y congelar, la verdad yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, vamos a, pues la verdad yo no, yo no congelaría una cantidad así, pero pues muchos es lo que sugieren. Beneficios que dicen tener este tipo de dietas, bueno, todos coinciden y también ian, en que uno de los beneficios pues es el pelaje, ¿verdad? del pelo del perrito, del gatito, tiene más brillo, más seducidad, está más fuerte, los dientes están más limpios, más fuertes, libres de sarro, tienen un mejor olor, no hay tanto como el mal olor en los dientes, en el hociquito del animal, también dicen pues que el sistema inmunológico es más fuerte, que la cuestión de las heces no son tan voluminosas debido a que se absorben mal los nutrientes, este, no huelen tan mal, incluso hablan de que se disminuyen los gases en los animalitos, pues en el caso de la rufina, yo la verdad no creo que se la disminuya, ni así, ni nada, pero bueno, él dice que si se disminuyen hay que probar a ver cómo le va a la rufina porque ella ronca y hace lo que se le dé la gana a todo lo que da, también dice que esto sí me dio mucho, no risa, pero dije, oigan, hasta eso les, quieren modificar el pobre animal, dice que el olor corporal se reduce, o sea, que tu perro no huele a perro prácticamente, porque dice que el olor al perro es derivado de una mala alimentación que no es porque no se bañó, que porque lo sacan a paseo, sino que la alimentación, yo sí creo en que de repente huelen diferente o un poquito raro dependiendo de la enfermedad que tengan, porque una enfermedad sí puede modificar el aroma, pero, o sea, si le estás dando mugraros, también yo creo que va a modificar el aroma de su boca, no de su chiquito, pero el que deje de oler a perro, pues es su naturaleza, se me hace un poquito complicado, porque prácticamente con las croquetas no huelen, o sea, estas croquetas huelen más a perro o menos a perro, o sea, no creo que eso sea tan lógico, tan válido, pero bueno, ellos dicen que no huele a perro, beben menos agua, también no sé para qué sea eso un beneficio, aumenta la energía y como está el género de químicos son más longevos y más sanos, fue uno de los beneficios que ellos ven, pero bueno, digo, al rato vamos a ver qué onda con eso, mientras, ¿qué les parece? si vamos rapidísimo a un breve corte, bueno, si a una breve pausa y regresamos en menos de un ladrido, vamos y venimos. Pues ya estamos de regreso aquí en Peludos al Aire en sintonía por los que no tienen voz, les recuerdo, soy Diamar y estamos directamente en vivo y 710064 es el teléfono en cabina, les recuerdo que también estamos a través de Facebook Peludos al Aire en sintonía por los que no tienen voz, también por ahí en otras redes como Instagram, apenas iniciamos, o sea, realmente es muy poquito, pero ahí nos pueden estar buscando también como Peludos al Aire y ¿qué creen? Pues estamos hablando de las dietas bar, que ha sido algo que últimamente se da mucho, estamos hablando que este tipo de dieta la implementó IA precisamente para beneficiar a sus animales en cuanto a su desarrollo nutricional del organismo de los perritos que tenía, entonces dijo bueno, vamos a hacer una especie de dieta que realmente les beneficie y les dé muchos más años, menos enfermedades y empezó a hacer una serie de cuestionamientos o más bien buscar una serie de beneficios que pudiera obtener y es como crear esta dieta de bar ya lo decíamos al principio del programa lo que significa son siglas en inglés lo que es en español es exactamente lo mismo y pues significa que es una alimentación cruda biológicamente apropiada obviamente para el animalito lo que estábamos hablando antes del programa son datos que se extrajeron de el propio Ian en sus libros que hizo ¿verdad? el tema de los libros ya bueno el título de los libros ya se los había también dado y si a mi parecer si se me hizo muy fuerte el hecho de sugerir que se alimenten tanto cachorritos como perros adultos con hueso porque él habla de el beneficio o más bien a los más fuertes más nutritivos con hueso entonces si no es pues no o sea no estoy muy de acuerdo en esa situación como en otros aspectos que los vamos a ir viendo ese es mi punto de vista obviamente no yo nada más estoy primero poniendo a la mesa lo que Ian trata de bueno de exponer en sus argumentos para poder llevar a cabo esta dieta yo he visto y les decía esto empezó porque he visto muchos comentarios acerca de dar de comer hueso a los animalitos cuando sabemos que no puede ser tan apropiado debido a los problemas que ocasionan muchas personas están sugiriendo que el ingerir alimentos naturales es muchísimo mejor y esta dieta sugiere que estos alimentos sean totalmente en crudo entonces si es un poco riesgoso pero bueno cada quien atiende a sus animalitos yo nada más se los dejo aquí en la mesa ustedes saben investiguen más sobre el tema lo que si les vuelvo a repetir hasta ahorita no hay aquí como personas certificadas en este tipo de dietas yo no encontré ninguna si alguien lo conoce y puedo decirle usted ha invitado a un programa para que nos explique más sobre cómo la creación en qué va qué evalúa o qué cómo la prepara si vi en redes muchísimas bien en la web muchas formas de preparar este tipo de dieta muchas recetas para este tipo de dietas que hasta ternera no sé qué pescado no sé qué y bla 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 que la verdad no les sugiero que las lleven a cabo por lo que hemos estado hablando que tiene que ser un determinado porcentaje de cada grupo de alimentos lo que se tiene que dar y no es como una receta para todos los perros que tenga o para todos los tipos de perro para todos los tamaños edades y hasta el peso se tiene que prever en este tipo de dietas o sea tiene que evaluarse si antes de irnos al corte decíamos bueno hablábamos de los beneficios que Ian estableció en cuanto a esta dieta que realmente son pues o sea son buenas dices bueno si voy a tener un perrito más viejito o sea que que esté más más tiempo conmigo que no sufra chaques que no le vuelan las popis que esté feliz todo el tiempo porque esta dice que la felicidad es también una parte del resultado de esta dieta perritos menos estresados con más energía y todo ese tipo de situación también Ian dice bueno tenemos esas ventajas pero también la desventaja es que prácticamente los productos que se van a consumir para el uso de los animalitos es mucho más caro o sea realmente una desventaja es miren la verdad a veces ni siquiera nosotros tenemos para la papa diaria o sea no tenemos para consumir carne todos los días mucho menos pescadas mucho menos o sea imagínense también en el estar implementando muchas personas pues obviamente dicen no yo no puedo otras dicen bueno si me aviento el gasto de la croqueta que son como 600 por bulto o son tantos son 300 pues también puedo invertirle en mi perrito para que viva mejor pues cada quien ahí lo toma como quiera pero si es una dieta algo cara porque tiene que incluir pues todo lo que hemos dicho desde las carnes las frutas las verduras los cereales incluso el arroz es el que se prevé como cereal en esta dieta vísceras bueno también este o sea todo lo que implica el consumo de la dieta también dice bueno los alimentos tienen que ser tratados con las medidas higiénicas adecuadas las mascotas pueden desarrollar enfermedades digestivas a causa de bacterias si no se cuida la manipulación de estos alimentos esa es otra de las desventajas de esta dieta que se tiene que estar como ser bien higiénicos ¿no? bueno si por ahí se pasó en cuanto al porcentaje de una cosa o le falta cierto porcentaje bueno él también dice si no se cumple con las cantidades de alimento adecuada entonces nuestra mascota va a presentar carencia de ciertos nutrientes y vitaminas y va a ocasionarle estos problemas de salud severa o sea tiene que ser una dieta súper estricta que no nada más sea se me antojó y lo voy a preparar y bueno ahí le he hecho lo que yo considere sin haber previsto la situación y la condición fisiológica de mi mascota y eso es algo que él maneja mucho si se supone que la dieta es una alimentación que es cruda y que es biológicamente apropiada pues obviamente tiene que ir direccionada y tiene que ir personalizada para cada mascota no es como por ejemplo ay tengo dos mascotitas que pesan lo mismo ¿no? entonces le puedo dividir si me dijo el doctor que una o sea que pesan 5 kilos 400 y 5 kilos bueno 400 no es nada entonces a las dos le doy lo mismo sin prever en cada una cómo es su condición o sea el peso el que estén igual de chuparritos igual de grandes no significa que puedan consumir la misma proporción él habla de que se tiene que considerar el peso se tiene que considerar la edad se tiene que considerar muchísimas cosas para que su mascota pueda tener una dieta apropiada si no pues entonces no valdría este tipo de más bien no sería la finalidad que Ian está buscando en este tipo de dietas entonces hay otra cosa muy padre que dice Ian verdad que él comenta pues que obviamente hay riesgos como todo o sea hay riesgos donde por no tener como la precaución del cuidado en la preparación de alimentos puede encontrar una enfermedad bacteriana parasitaria y también pues corre el riesgo de atragantarse con huesos pero dice bueno o sea ese riesgo se corre hasta con las croquetas entonces pues es minimizar pero a pesar de que minimiza el impacto de riesgo él mismo acepta que si no se cuenta con la suficiente experticia por parte del que va a dar la dieta o la suficiente conocimiento y si no se cuenta también con la disposición que tenga uno del cuidado de los alimentos entonces esta dieta va a valer queso y su animalito va a tener las consecuencias eso hay que tomarlo muchísimo muchísimo en cuenta y en grandes rasgos eso es lo que es la dieta bar se los expliqué así como muy sintetizado porque es donde es lo que más prevalece en los libros en en internet o sea en todos lados es como las características básicas lo que son los beneficios lo que es el porcentaje de cada uno que ya lo decíamos es un 60-80% de carne con hueso con hueso blando le llaman un 40-20% de todo lo demás y ahí se incluyen las verduras las vísceras se incluyen las frutas y se incluye el huevo y se incluyen los cereales en crudo no es como como que ay les voy a hacer un huevito y se los coso no es esta dieta es en crudo su mismo nombre lo indica si entonces si deben de prever esta situación no es tan fácil alimentar a una mascotita con esta dieta deben de tener mucho cuidado fíjense bien Ian dice que esta dieta lo vuelvo medio a leer porque no voy a usar palabras que no son mías sino de él se realizó por el bienestar de los animales con productos naturales saludables crudos o frescos pero adaptados a las necesidades nutricionales y esto sirve para minimizar la necesidad por intervención de veterinarios también hace rato estábamos en una leyendo algunos comentarios de los seguidores de esta dieta que dicen que los veterinarios no deben de participar aquí para la creación porque no son los que conocen bueno Ian quien es el creador de esta dieta y también lo voy a leer para no poner palabras que no son atribuye el incremento de varias enfermedades y ya los decíamos como el cáncer artritis diabetes cardiovasculares inflamatorios intestinales bla 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 a un solo factor o sea Ian dice estas enfermedades son por un factor que es el nutricional no tome en consideración otros factores si porque dice que la nutrición es lo que fomenta pero en esta dieta también dice bueno hay factores que pueden enfermarlos que son los factores bacterianos y los factores parasitarios fíjense ahí si es verdad digo quien no haya acudido al veterinario por cuestión precisamente de la mala nutrición y no me refiero a las croquetas me refiero a que a veces les damos de comer a nuestros perritos alimento de uso o sea lo que nosotros comemos estamos haciendo una carne asada y levantamos unas salchichas estamos haciendo no se que ahí le damos cebolla o lo que caiga de la mesa se lo usamos y si es verdad hay muchos casos donde llegan a tener con problemas bastante serios en su estómago gastroenteritis o sea gastroenteritis y todo ese rollo problemas bacterianos problemas parasitarios precisamente por darles una ingesta de alimentos que no deben de ser no es tanto la croqueta yo creo que a todos nos ha pasado la mayoría nos ha pasado que si ha caído ahí es por la intoxicación a alguna comida que se les dio por eso es bien importante saber que le estamos dando el hecho de minimizar el impacto de la visita al veterinario no significa que no se vaya a visitar significa que tenemos que aminorar las posibles enfermedades futuras o preverlas yo creo que más que nada esto es lo que lo que está tratando de hacer como prever lo que se está lo que se está o sea enfermedades futuras que se puedan tener él dice bueno se crea una dieta biológicamente apropiada para estos animales y también bueno habla de la comida cruda ya lo hemos repetido varias veces y él maneja algo bien importante que me llama mucho la atención que se tiene que ser similar a los ancestros salvajes ¿cuáles son los ancestros salvajes del perro? pues yo digo es el lobo o sea el lobo es el ancestro salvaje de lo que son los perros y obviamente los lobos no andan comiendo croquetitas ni galletitas ni snacksitos ni premios pero hay algo bien diferente también muchos de los que defienden esta tendencia de las dietas dicen bueno es que en los zoológicos en los zoológicos se alimentan con carne cruda y a los animales no les pasa absolutamente nada los zoológicos están llenos de animales salvajes que si bien es cierto están en confinamiento no significa que hayan perdido su naturaleza de casa y de alimentación esa es una ¿sí? el lobo es un animal salvaje que no se le ha domesticado durante años hemos domesticado a perros y gatos que es cierto hay perros ferales pero no significa que sean salvajes ¿sí? o gatos ferales que no significa que sean salvajes y durante décadas hemos domesticado durante siglos o sea durante siglos hemos domesticado estos animales no podemos emular el hecho de que de como un perro comería en libertad o sea eso no lo podemos hacer a mí se me hace no bueno no es factible no es factible decir tiene que comer similar a los ancestros y por eso hueso y todo porque nosotros les arrebatamos esa naturaleza o sea no ellos nos si los dejamos no se pueden defender no pueden alimentarse no pueden casar porque les quitamos esa parte al momento de socializarlo de integrarlo en nuestra vida al momento de domesticar de amaestrar porque pues también los amaestramos los los educamos creo que desde ese momento nos hicimos responsables de lo que ese animalito iba a vivir a nuestro lado y en eso implica también los cuidados la otra vez me llamaba mucho la atención porque alguien decía eso que los alimentaba bueno con comida cruda y ese tipo de cosas y luego comentaba el hecho de que nunca se les habían enfermado y que él nada más los vacunó una vez en toda su vida ¿no? y y otra persona decía bueno es que también nosotros hemos hecho los perros débiles o no sé qué también pero en otras palabras ¿no? pero no creo que los hayamos hecho débiles una cosa es humanizarlos y ya lo hemos hablado en otros programas de también quitarle su naturaleza pero de un modo o sea donde lo confundamos en cuanto a qué es y darles darle trabajos o tareas que son propias del humano a a inutilizarlo en la cuestión de vivir en la naturaleza vivir como un animal salvaje desgraciadamente eso hicimos nosotros con ellos entonces si es no es creíble él habla de una evolución si evolucionó pero evolucionó para adaptarse no evolucionó para comer como comería en un estado salvaje como los lobos se adaptaron a una vida que nosotros les ofrecimos se adaptaron a una realidad que les dimos sin opción a aceptarla o no y ese resultado de la domesticación en los animales es el hecho de que nosotros tenemos que tener una responsabilidad con ellos para ellos y de ahí se derivan otras otros conceptos como es tenencia responsable como es bienestar animal y tantas cosas que se han venido generando precisamente para amortiguar el golpe de estar invadiendo hábitat de otros seres el hecho es que un lobo obviamente no va a comer el tipo de alimento procesado que les estamos dando como un perro no va a comer o vamos a tratarlo como si estuviera en la vida o en la situación de un lobo que estuviera en libertad no se puede no no es tan no es que no sea creíble es que realmente si nos diéramos cuenta o si entendiéramos un poquito lo que hicimos al domesticarlo sería o se lo pudieran pudiéramos entender que ese concepto de vivir de alimentarse similar a lo que se alimentaban anteriormente no es posible si también bueno sabemos que en lo en lo que es este tipo de dietas bueno si piden la asesoría de expertos igual y a pesar de que decían hay algunos que no es recomendable a veterinarios y Ian dice que sí y Sam vuelvo a repetirlo el veterinario es el que tiene el conocimiento de el organismo del perrito el veterinario es el que estudió para conocer y no es porque un veterinario hay veterinarios desde pequeñas especies desde animales de granja no se como les llamen que entran todos los bovinos todos los porcinos o sea todo ese tipo de animales hay veterinarios que se especializan en aves hay veterinarios que se especializan en animales exóticos o sea cada uno tiene su especialidad cada uno conoce el organismo del animalito entonces ellos mejor que nadie deben de saber qué alimentos son benéficos para ellos y Ian el creador de esta dieta dice muy claro y eso y eso si quiero si ustedes van a si están pensando en implementar esta dieta en sus cachorros tomar en cuenta estos puntos que es una dieta que probablemente considera un riesgo por los alimentos en crudo pero antes de que los alimentos en crudo y toda esa situación del riesgo es una dieta que tiene que ser individualizada que se tiene que determinar para un animal en específico donde se considere la salud del animal o sea antes de meterlo a una dieta de este estilo tienen que verificar con el veterinario que se encuentre en un estado de salud bueno no le podemos generar un cambio de golpe porque entonces también vienen problemas intestinales y problemas de gastro o sea eso no se puede hacer se tiene que estar haciendo paulatinamente y eso tiene que ser con ayuda de un experto el veterinario tiene que revisar al animalito que estén con una condición de salud buena que si tiene una enfermedad también o sea qué tipo de alimentación tiene que por ejemplo los que padecen del hígado llevan una alimentación en específico tiene que de acuerdo a la edad de acuerdo al peso de acuerdo a la raza o sea son una serie de consideraciones que se deben de tomar en cuenta no es nada más como vamos a darle algo y ya tiene que ser valorado por lo que viene siendo el médico veterinario o tecnista entonces antes de cualquier cosa acuden al veterinario que les revisen a su animalito y que sea él el que les asigne qué alimentos pueden darle en qué cantidad yo la verdad no soy no soy de la idea de darle únicamente este o manejar únicamente este tipo de dieta en los animalitos requieren no todas las croquetas son malas hay alimentación buena obviamente sale más caro pero no es como muy recomendable porque lo hemos lo comentamos en programas anteriores tuvimos un programa de alimentos que benefician la salud y los alimentos que son nocivos y no todos los alimentos pueden ser consumidos por los animales por el perro y por el gato recordemos que el estómago del gatito es pequeño y tiene otro sistema o sea es mucho más lento entonces lo que son verduras no puede ingerir y ustedes pueden decir bueno es que no le pasa nada no le pasa nada ahorita eso también es algo que debemos entender las enfermedades hay enfermedades que se van desarrollando en silencio que no se van a detonar de un momento a otro y de repente detonan cuando menos la esperamos entonces tenemos que saber qué alimentos son buenos para ellos la carne de puerco ya sabemos que hasta para nosotros a veces es peligrosa por un parásito que trae lo mismo sucede con los pescados algunos que han llevado esta dieta dicen que se tienen que cocinar la verdad entonces si es cocinado pues ya pierde el efecto de lo que es la dieta barfa pero se tienen que tomar en cuenta en eso el huevo crudo también puede provocar envenenamiento por una bacteria que detona no huesos ni semillas de fruta no frutas cítricas porque eso también les hace muchísimo daño los huesos pues obviamente menos o sea ya sabemos los problemas que ocasionan aunque digan que no hay o sea los veterinarios nos dicen no huesos no esto no lo otro escuchemos de verdad escuchemos a los expertos en salud animal ellos son los que saben no van a saber de repente personas que hay nada más o sea sin tener los años de conocimiento que ellos ni haber estudiado de repente ya lo dicen no nos no nos dejemos llevar por una tendencia eso hay que tenerlo bien claro es la vida de nuestras mascotitas yo soy de la idea porque así lo hago de darles alimentos naturales ya lo hemos platicado yo los curo a veces con con la garganta y eso porque Juchito que en paz descanse ese era el que pedía más porque siempre estaba enfermo de la garganta y se lo pedía a su dueña entonces este Babas es una perrita que nunca se dio una adopción por la agresión que tenía pero ella siempre determinada porque se quedó mi hermana con algunos perritos que ya no salieron de adopción y que tenían un temperamento muy fuerte y ella me ayudó a cuidarlos entonces mi hermana acostumbra o acostumbraba no sé ahorita cómo ande pero de darles cada mes una semana de lo que son higaditos de pollo y les hacía una mezcolanza así obviamente sin especies ni nada eso yo sí estoy de acuerdo o sea de vez en cuando darle un huevo cocido mezclarles pollo o sea ese tipo de cosas buscar frutas y verduras que no les hagan daño pero no una alimentación o un cambio tan drástico no en crudo precisamente para evitar bacterias y todo lo que hay si ustedes vuelvo a repetir están considerando este tipo de dieta asista con un experto en la salud animal acuda a su médico a su médico veterinario que evalúe a su perrito que lo conozca el organismo de él que sea él quien de la mano con usted le indique qué alimentos son benéficos para él qué alimentos sí puede consumir y entonces pues sí puede tener un perrito sumamente saludable o un gatito sumamente saludable pero vámonos con las manos de los expertos no en vano dicen ellos son los que reciben cientos de casos la verdad o sea neta ellos son los que reciben perritos con huesos atorados o perritos con obstrucción intestinal por huesos o intoxicados por determinada comida entonces vamos a escucharlos a ellos para evitar que nuestros animalitos sufran o tengan una cuestión así de enfermedad o una muerte repentina por asfixia o miles de cosas que puedan suceder yo se lo pongo aquí en la mesa usted ya sabe si lo lleva a cabo no esto era lo que quería comentarles en este tema del día de hoy porque si siento que es algo que debemos de conocer es buena la comida natural siempre y cuando a ellos les funcione si a ellos les sirva a ellos les ayude les beneficie no toda la comida natural realmente es benéfica para ellos hay que tomarlo en cuenta y consumir lo que si sea benéfico para ellos entonces pues usted que mejor que usted que apapacha y quiera a su mascota para saber lo que mejor le convenga a él no y que creen pues ya el programa se nos está acabando espero que si están pensando en eso acudan con su veterinario infórmense empapense apapachen a su mascota y porque no de una vez empezamos una dieta todos nutritiva porque falta que nos hace viene diciembre y bueno diciembre está prendiendo como 19 semanas pero yo ahora estoy contando con ansias porque es navidad entonces pónganse disfruten la vida año un saludo a mario iván también mario ángel perdón mario ángel este que nos estuvo ahí sintonizando a través de facebook nos escuchamos el siguiente jueves en punto de las 5 de la tarde en una misión más de peludos al aire y recuerden disfruten al máximo que el tiempo se nos va éxito siempre hasta luego un saludo y Gracias.